Camila Cabello impactó con una presentación de su éxito Habana y como era de esperarse, la joven puso a toda Europa a bailar. La joven intérprete contó con un impactante escenario, luciendo de rojo, rodeada de bailarinas, Camila se encargó de brindarle honor a su cultura cubana a través de su música y bailes. Pero los aplausos de su público no fue lo único que se llevó consigo misma a casita. Camila Cabello ganó el premio a Mejor Artista Pop. Ella publicó muchas fotos a su cuenta de Instagram, primero compartiendo que esta fue la noche más grande de su vida y después compartió la foto besando su premio diciendo que les envía abrazos y besos virtuales a todos los que hicieron esto posible. Los premios MTV Europa Música celebraron lo mejor y entre otras de las presentaciones para el recuerdo estuvieron las de Demi Lovato, Liam Payne, Kesha y Shawn Mendes. El cantante canadiense por su parte cantó There's Nothing Holding Me Back y fue uno de los favoritos llevándose a casa tres premios. Él agradeció a MTV y a sus fans por medio de Instagram con esta fotito en la alfombra roja. Pero bueno, ¿qué les pareció la presentación de Camila? Cuéntenos debajo, asegúrense de suscribirse para más videos y si quieren ver si es cierto que Selena y Justin Bieber ya hicieron oficial su relación, hagan clic a la izquierda o a la derecha para ver si es que Normani se está preparando también para irse de Fifth Harmony.